El estudio 343 Industries confirmó la continuación de la franquicia de videojuegos Halo en el marco del anuncio de miles de despidos en la empresa matriz de Xbox Microsoft por las previsiones económicas. 343 Industries es uno de los estudios de desarrollo que trabajan bajo el paraguas Xbox Games Studios, propiedad de Microsoft, que la semana pasada anunció el recorte de unos 10.000 puestos de trabajo, algo menos del 5% de su plantilla, debido a las condiciones macroeconómicas. El responsable del estudio, Pierre Hicksey, compartió a través del perfil oficial en Twitter de Halo que esta franquicia no desaparecerá. 343 Industries continuará desarrollando Halo ahora y en el futuro, incluyendo historias épicas, multijugador y más de lo que hace que Halo sea grande. Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este. Por acá, por Hormiga TV.